Bailando Bailando Pasamos toda la noche Moviendo El ritmo a todo el elote Es un baile muy sabroso Se ha hecho poplar En este son tres pasos Vamos a entregar Uno, todo junto agachadito Dos Moviendo las caderas Y tres Moviendo el delote Moviendo el delote Todo el día y toda la noche Moviendo el delote Moviendo el delote Moviendo el delote Todo el día y toda la noche Y a mover el delote Si ha dicho su señor Bailando Bailando Cumbia alegre Cumbia alegre Estamos Estamos Muy contentos Y alegre Bailando Bailando Pasamos toda la noche Moviendo Moviendo El ritmo a todo el elote Moviendo el delote Todo el día y toda la noche Todo el día y toda la noche Moviendo el delote Todo el día y toda la noche Todo el día y toda la noche Todo el día y toda la noche Todo el día y toda la noche